Buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Maribet López, yo soy astróloga, tarotista, reikista en Panamá, pero también atiendo virtualmente y en esta ocasión vengo con el videíto de la luna nueva en Tauro, ahora en mayo. La astrología que yo utilizo tiene toques modernos y tradicionales, las técnicas que utilizo de predicciones son mayormente tradicionales y es nada más absodiaco tropical para que tengan una idea más o menos, si saben algo de astrología, de dónde, o sea, me baso, por dónde me agarro. Esta luna nueva en Tauro, el 19 de mayo, se da en Panamá a las 10 y 53 pm, eso es menos 5 para los que están viendo de algún otro lado. Bueno, entonces, esta luna nueva es la primera lunación en Tauro que tenemos sin eclipse desde hace un año, desde hace un poquito más de un año. Entonces, está renovadora, está llena, hay un congreso de planetas en Tauro, pero está como que de, de mucha, está muy buena para manifestar, o sea, es una luna de manifestación real, así que vamos a empezar con los aspectos de esta lunación. Bien, en Tauro tenemos, por supuesto, al Sol y la Luna, toda luna nueva es conjunción del Sol y la Luna, y ahí tenemos también a Urano, Mercurio, el Nodo Norte y Júpiter que acaba de ingresar a Tauro. Todo lo que ha estado ocurriendo en Tauro en los últimos dos años, en la casa Tauro de tu carta natal, puede tener que ver en macro, para todos, de manera colectiva, con la sensación de seguridad en algún aspecto de nuestras vidas, de estructura, de estabilidad y, bueno, sí, de seguridad. Entonces, hay algo en nuestras bases que se movió y, por ende, perdió una sensación de estructura y de sostenibilidad. Y esa área que ha tenido ese como que trastapié, ese tema, que cada quien sabrá qué tema es, ahora está llegando a un punto de, ahora sí ya hubo todo este movimiento eclipse, o sea, este movimiento tectónico en esta seguridad o en esta certeza que yo tenía en mi vida, que me estructuraba y me ayudaba como a disfrutar de la vida un poquito mejor, ya hubo el movimiento tectónico y ahora tuvimos también el Mercurio retrogrado en Tauro y viene entrando a Júpiter a Tauro, que tiene más de 10 años que no está ahí. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Todo ese movimiento tectónico, ahora Júpiter y el Mercurio retrogrado, bueno, el Mercurio retrogrado mayormente y ahora Júpiter, nos ha ido ayudando a recoger la información para decir, esto tenía que pasar. Uno, y dos, ¿cómo voy a hacer para recobrar la seguridad y la estabilidad en esa casita, en nuestra carta natal o en ese tema? Entonces, aquí el Mercurio retrogrado probablemente nos mostró cosas que tienen que ver con el tema y que estamos ahora como que, ah, me cayó la teja, te cayó la teja y fue un uranazo, porque encima está ahí metido urano, entonces fue de que me cayó la teja y esto ha sido completamente transformador para mí, estoy viendo las cosas completamente de una manera distinta, una perspectiva completamente diferente, para bien o para mal, porque puede que lo estés viendo y no te esté gustando lo que estás viendo, de el por qué o el cómo tengo que avanzar ahora. Entonces, pero ahora Júpiter te va a decir, tranquilo capito, tranquila mamita, yo te voy a agarrar de la mano y nos vamos a ir aquí. Va a estar rocoso el camino, no está fácil conseguir seguridad o estabilidad en esta área de nuevo, o certeza, sin embargo, lo vamos a hacer. O sea, porque él es el optimista y es encima el planeta que lucha por justicia, por la verdad, por la sabiduría y eso lo obtenemos como creciendo. Júpiter es el planeta de la expansión, pero en la expansión en crecimiento. Ahora, toda expansión en exceso muy rápido puede ser también un poco abrumadora. Eso también pasa a veces con Júpiter en Tauro. Entonces puede ser un movimiento también de no te abrumes ni te tires demasiado encima para conseguir más rápido esa estructura o esa estabilidad, sino más bien dale el estilo Tauro, dale ahí con suave, despacito. Vamos a tenernos paciencia. O sea, aparte de todo este congreso hay metido, que, ojo, me falta un aspecto de eso, del nodo norte, hay metido pegado con Júpiter y con Mercurio. Entonces me da a entender que todo eso que les acabo de explicar de Mercurio y de Júpiter es como que era, ten la seguridad de que eso tenía que pasar. El nodo norte es muy kármico, igual que el nodo sur. Entonces el nodo norte es más bien hacia dónde deberíamos estar dirigiéndonos, dónde están las lecciones de vida que nos van a llevar a nuestro propósito final. Entonces esto es algo que tenía que ocurrir. Gústete o no. Es una palabra, gústete, no sé. Pero ok. Bien. Fuera de eso, Saturno está haciendo un aspecto a este Mercurio, nodo norte y Júpiter, lo cual nos está dando aún más la seguridad y la estructura para decir si puedo construir esto, si puedo reconseguir, bueno, reencontrar mi seguridad y mi certeza en esta área de vida después de todo el tambaleo que tuvo. Y encima de eso entonces tenemos, ok, el más importante que siento yo que es determinante en este movimiento. Aparte de la manifestación tan grande que si te están dando cuenta, o sea, es un buen momento para manifestarse con todo lo que dije cuando me infieres, es un buen momento para manifestar. Se me trabó la lengua. Sin embargo, hay un aspecto a dos planetas que está muy interesante y muy fuerte en esta lunación. Entonces son Marte y Plutón en cuadratura a Júpiter. Y prácticamente que al nodo norte durante esa lunación. Marte y Plutón tienden a ser los planetas que cuando entran en contacto dicen yo voy porque voy y yo voy a conseguir lo que voy a conseguir. Puede sentirse tenso porque nos autoexigimos demasiado, sin embargo, es como que todo contacto entre esos dos planetas es voluntad excesiva. O sea, voy porque voy. Entonces, en cuadratura ambos a Júpiter es como que no solo voy porque voy, sino que sé que puedo. Pero vuelvo a lo mismo de Júpiter, expande. Entonces hay que tener mucho cuidado en no sobreexigirnos. Lo mencioné anteriormente. El no apurarnos a conseguir la estructura, la estabilidad y la meta, sino más bien como que el viaje sea lo que tienes que atravesar, no la meta. Es el viaje a reconstruir esa seguridad. Entonces eso es muy importante porque encima estos dos están en aspectos armónicos a la luna y el sol específicamente durante la luna nueva, que son los participantes, o sea, son los actores principales. Entonces, ahí me habla de que esta alunación precisamente es el inicio de eso que acabo de explicar, de esa voluntad, de ese movimiento hacia adelante real para reconstruir esa seguridad. Entonces, bueno, eso es mayormente lo que les puedo dejar ahí de información con respecto a los aspectitos. Está bastante fuerte. Está, espérense que me salió una alarma en el celular. Pueden averiguar dónde se está dando este nuevo inicio, esta nueva voluntad, esta luna nueva. En sus cartas natales sí se van a los horóscopos de mayo, buscan su signo ascendente y según su signo ascendente, entonces ese es el horóscopo que hay. Porque ese es un signo ascendente, no un signo solar. Entonces, ahí pueden ver en la tercera semana de mayo dónde se está dando este nuevo inicio en Tauro, en sus cartas natales, qué temas probablemente son los que están tocando para que tú puedas indagar un poquito mejor, oh, qué es lo que se está moviendo ahora, por dónde va y por qué estoy sintiendo esto, ah, mira, es que esto es parte de mi camino de vida. Entonces, ahí les dejo ese tema. También pueden ver en la ruedita que les dejo aquí en pantalla, ubiquen su ascendente dentro de la rueda y en la ruedita de adentro de esa rueda están los temas que se están tocando, básicamente, en general, con esta luna nueva. Nada, ya. Recuerden seguirme en redes sociales, en arroba essential.scorpio, en Instagram y en TikTok. No olviden apretar el botón de suscribir para que les lleguen notificaciones, o bien, y poner la campanita para que les lleguen notificaciones con respecto a... Las lunaciones, los horóscopos y, bueno, nada, nos vemos en otros videitos.